La más cordial de la bienvenida a la maestra Carla Noemí Sets Estrella. Y también le recordamos que tiene tres minutos para hacer su exposición de los motivos de los cuales considera su idoneidad al cargo de OIC del Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. Adelante. Buenos días, diputadas, diputados y públicos presentes. ¿Puedo acercar más el micrófono, por favor? Gracias. Buenos días nuevamente, diputadas y diputados y público aquí presente. Soy Carla Noemí Sets Estrella, originaria de Chujujú, Quintana Roo. Como profesionista de la zona maya, me siento satisfecha de haber cumplido con todos los requisitos estipulados en la convocatoria que se emitió para este proceso. Soy licenciada en Administración de Empresas, tengo la maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas y en enero próximo concluiré el doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Tengo 30 años de experiencia profesional, dos de ellos en despachos contables y hace 28 años, a través de un examen de conocimientos, ingresé como auditor a la Contaduría Mayor de Hacienda. Después me incorporé a la Contaduría, donde fui auditor, supervisor, inventé un examen de oposición, fui nombrada jefa del Departamento de Fiscalización a la Obra Pública y después de la Fiscalización Municipal. Ahí laboré cerca de 10 años en la Contaduría Mayor de Hacienda. Todos estos conocimientos adquiridos en auditoría gubernamental fueron muy necesarios y también me ayudaron mucho para que en el año 2003, después de un proceso de selección, el Pleno del entonces recién creado Tribunal Electoral de Quintana Roo me designó como la primera Contralora Interna. Ahí tuve la oportunidad de establecer esa unidad administrativa y de crear todos los instrumentos, las herramientas y los lineamientos para el control interno y para un mejor ejercicio de los presupuestos. También ahí me desempeñé en diversos cargos relacionados también con el control interno, con la transparencia y en el periodo 2015-2021 fue la titular de lo que es ahora el órgano interno de control. Desarrollé diversas actividades como las auditorías integrales, la recepción y el análisis de las declaraciones patrimoniales, verifiqué cumplimiento en materia de adquisiciones y de servicios, coordiné actos de entrega-recepción y en la última etapa di cumplimiento a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Actualmente me desempeño como la jefa de la unidad de transparencia. En la actualidad, los órganos internos de control tienen un papel determinante en la lucha contra la corrupción. Las atribuciones, las competencias que les otorgaron las reformas constitucionales del año 2015 fundamentan de mejor forma su actuación y el resultado de su gestión. De ser considerado idóneo mi perfil para ocupar el puesto que hoy se concursa, llevaré a cabo un programa de trabajo acorde con las atribuciones legales del puesto y con las directrices del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y seguiré actuando como lo he hecho hasta ahora, con ética, con profesionalismo, con los principios rectores del servicio público y siempre respetando los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, maestra CETS Estrella. Compañeras diputadas, compañeros diputados, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante, diputado Edgar Gasca. Gracias, diputada presidenta. Bienvenida, licenciada Carla Noemí CETS Estrella. Gracias. Veo que dentro de su currículo nos expone que desde el 2009 se encuentra en diferentes cargos dentro del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Así es. todos relacionados con el tema de control y con el tema de transparencia. Me gustaría saber cuál considera, siempre he pensado de manera personal que nuestro trabajo habla por, es nuestra mejor carta de presentación. ¿Cuál considera usted que sea, que haya sido hasta este momento la mejor aportación que usted ha tenido dentro de este tribunal en cualquiera de las áreas que ha tenido al frente? Sí, diputado, con su permiso. Como lo acabo de mencionar, el hecho de haber sido nombrada como primer contralora interna del instituto, eso me hizo tener la gran responsabilidad de sentar las bases de todos los alineamientos y de todo el, de que funcione realmente ese control interno y que también que todos los presupuestos sean ejercidos conforme a las leyes. Esto es, así como inició todo en materia electoral, todos los compañeros que tuvieron que capacitarse para dar un, para responder a la ciudadanía en el aspecto electoral, también esa responsabilidad tuvimos quienes en el área administrativa y particularmente en mi área, porque yo era responsable o éramos responsables de que el recurso se manejara adecuadamente. Y esa, yo creo que esa fue algo que en lo personal y en lo profesional me hizo sentirme satisfecha porque resultó en el transcurso de toda mi gestión como contralora interna, todas las revisiones, la auditoría, todos los órganos de fiscalización externos, siempre, nunca tuvimos observaciones fuera, externas, sino que todas eran solventadas de manera interna y eso también hacía que fuera, ahí se va a evaluar el cumplimiento de todos esos controles que estaban establecidos. También a la fecha procuro que en lo que es la transparencia, para mí la información que se pone a disposición del público también es muy importante y procuro que esa información esté debidamente actualizada conforme a los criterios de los sistemas nacionales de transparencia y las leyes, porque a medida que la ciudadanía esté informada también toma mejores decisiones. En general, quiero comentar que si el establecimiento del departamento de la Contraloría con todos los instrumentos administrativos que existen a la fecha, también eso es un logro importante y también elaboré el primer manual de organización y el primer manual de procedimientos. Eso también para mí fue un logro importante porque guilló a todos los funcionarios, a todos los servidores públicos en su actuar. Es parte de lo que he hecho. Y una duda de manera personal, me gustaría saber su opinión, que le merece de ser la única mujer que aspira al cargo. Primero, es una gran satisfacción como mujer tener la oportunidad. Creo que en general las mujeres, sin menospreciar todas las actividades que hacen los hombres, muchas veces tenemos cargas adicionales, tenemos responsabilidades adicionales en casa, con la familia. Y entonces, es tener una gran responsabilidad también de trabajo. Eso es, tenemos que valorar muchas veces, muchas valoramos qué queremos. Más sin embargo, espero que mi participación sirva para motivar a más mujeres profesionistas, sobre todo los de la zona maya, porque habemos muchas profesionistas, y que se animen, que puedan, que vean esas oportunidades, que las leyes permiten, y que no existan retrocesos. Que al contrario, avancemos en la participación, para que todo lo que, tanto ustedes, legisladores, como la ciudadanía, que está luchando por igualdad de oportunidades y de derechos, sea una realidad. Yo me siento muy orgullosa de estar aquí, como dije al principio, y ojalá que en los próximos concursos existan más participación de las mujeres. Muchas gracias. Adelante, diputado Eduardo Martínez Arcila. Gracias, diputada. Presidenta, yo viendo su currículum, o sea, me parece que a partir del 93, se ha dedicado al servicio público. Pero también veo, por ejemplo, dice que de 2003 a 2009, pone Contralor Interno en el Tribunal. ¿Usted era la Contralora o estaba dentro del área de Contraloría? No. Sí, fui la Contralora. Fui designada Contralora Interna por el Pleno del Tribunal Electoral. Pero luego, de 2009 a 2015, veo que dice Subcontralora. Si fue Contralora y luego, por alguna razón nombraron otro Contralor. En el año 2009, hubieron reformas en materia constitucional y electoral, y por primera vez, la legislatura nombró al Contralor. Entonces, Que luego fue destituido. Sí, después, entonces, a mí me pidieron que siguiera colaborando en el área, y el puesto fue Subcontralora Interna. Por eso, la pregunta inicial es que a partir del 93, se dedicó al servicio público. Porque eso es lo que me llama la atención. Porque para mí va delineando una vocación del servidor público. Es decir, no porque hoy ocupe un cargo de dirección, y mañana, por decisión de otro órgano, me pongan en un cargo de dirección menor, no abandono, es decir, sigo, porque para mí eso es una vocación en el servicio público. Luego fue la titular del órgano de control interno, de 2017 a 2021. Y en 2021, el tribunal, este congreso, no, fue el tribunal, eligió a un nuevo titular. Sí. Y aún así, ahora se mantiene como jefa de la unidad de transparencia. ¿Es correcto? Sí, diputado. Sí. Entonces. Yo concluí en enero de este año, del 2021, como la titular del órgano interno de control. En abril, hubo la oportunidad, me hicieron la, me propuso, me propusieron para ocupar la jefatura de la unidad de transparencia y por unanimidad, por el voto de los, de la magistral y los magistrados que integran el pleno, ocupo ese nuevo cargo. La designación es por decisión del pleno. Ok. No, gracias. Yo nada más quería en ese aspecto de ver cómo hay una vocación en el servicio público. Sí. Gracias. Es todo, Presidenta. ¿Alguien más? Bueno, pues, le agradezco mucho, Maestra Cés Estrella, por participar. Muchas gracias a ustedes. Gracias.